Todos son los caminos que me llevan a ti Todo y digo todo, todo solo existe si viene de ti A veces tristes de dolor, a veces todo un mismo trecho el que me acerque a ti Como voy a contarte, no lo creerías, el único sentido es el llegar a ti A ti, a ti Veo por tus ojos como por tu boca, siento lo que siento si viene de ti Ya sé ese enfermizo y como evitarlo, veneno en mi sangre, miel porque es de ti A ti, a ti, a ti Basta una palabra y yo te seguiría hasta el fin del mundo si te encuentro aquí Basta que me digas, basta que me mires y yo solo te siento a ti 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 A mí, a mí A mí, a mí A mí, a mí Todos Los caminos que me llevan a mí Todos